Bueno, muchas gracias por esta conversación. Han sido horas, me imagino, senadoras, muy agitadas desde anoche de que se confirmó el triunfo. En la tarde se confirmó su triunfo. Bueno, ¿pensaba que iba a ganar o en algún momento pensó que esto podía ser un poquito más difícil? No, mire, yo que me he sometido a un par de veces de elecciones populares, uno nunca tiene certezas. La única certeza es que entra en este proceso, al menos lo mío, que da lo mejor. Y esta fue una campaña bien corta para nosotros, bien intensa y con mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento no solo acá en nuestra zona, en nuestra región, sino a lo largo de todo el país. Agradecer además con mucha humildad este resultado y este triunfo. ¿Cómo a qué hora supuse que había ganado? Porque Carlos Montes lo reconoció tempranamente, eso de las 7 de la tarde ya lo reconoció. Yo estaba en familia, la verdad, después de votar, estuvimos acá con mis padres, mis hermanos y por supuesto los más futboleros se pusieron a ver el fútbol. Había partido allí. Claro, había partido y yo dije, bueno, aquí en radio vamos a escuchar a ver qué pasa y empezamos a escuchar algunos conteos de votos, más otros resultados que nos mandaban algunos amigos, amigas que estaban en distintos puntos del país. Y fue sorpresivo. A mí por lo menos nunca me dejan de sorprender y de mucho agradecimiento por el cariño, por el compromiso, por la confianza. Y en el fondo uno está en esto porque cree en la unidad de la centroizquierda. ¿Ya habló con sus ex contendores ayer? Hablé por teléfono con Paula, después igual mi teléfono estaba lleno de cosas, no sé si es que Carlos me ha llamado. ¿No le dejó un mensaje, un whatsapp, algo? No, hasta por lo menos anoche que llegué de la plaza. Ayer estaba establecido algún contacto vía streaming, que finalmente no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Por temas logísticos. Nosotros estábamos acá en Vallenar, había mucha gente en la plaza. Hablamos con Paula minutos antes de que ella diera su punto de prensa. Conversé además telefónicamente con la presidenta Carmen Frey. Ella estaba con Ignacia. Había mucha gente de Ciudadanos, mucha gente en la sede de la democracia cristiana. Pero nosotros decidimos también adelantar porque a pesar de que este sol que nos acompaña en el día de hoy siempre es muy generoso con nuestra tierra, ya en la noche empieza a ser frío. Sí, mucho. Y como nosotros sabemos de eso, tampoco quisimos prolongar el tiempo de la alegría de la gente que estaba en la plaza de Vallenar. Se sentía el frío a esa hora ya, a las nueve de la noche. Bueno, hoy hay un acto de unidad con el resto de los contendores, con Carlos Maldonado y con Paula Narváez. No lo sé hasta ahora porque, bueno, yo estoy en Vallenar y quiero hacer algún par de cosas antes de irme de acá a Santiago. Además porque sé que no va a ser tan fácil volver como suelo hacer todos los fines de semana acá. Entonces quiero hacer algunas cosas antes de partir. Ya no hay claridad entonces si hoy se va a reunir y se va a ver estanciada foto o al menos esperada foto entre usted, Carlos Maldonado y Paula Narváez. Bueno, nosotros tenemos toda nuestra disposición, pero la distancia es la distancia que tenemos y nosotros vamos a estar siempre a disposición de todo lo que sea parte de lo que hoy día es nuestra candidatura. Es nuestra candidatura de unidad constituyente y para nosotros eso va a ser muy importante. Ojalá que podamos tener algún momento para encontrarnos lo más pronto posible. ¿Cree que se puede dar vuelta a la página de las tensiones que hubo en campaña? Yo diría que lo que nosotros tuvimos fue un debate bien sincero, un debate de idea, un debate democrático, de cara al país y en donde tomamos la decisión de abrir las puertas a la ciudadanía para que se tomara la decisión de que representaba de mejor forma los anhelos de transformación que nuestro país requiere. Pero esto lo tenemos que hacer con el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que son independientes, de los partidos que forman parte de unidad constituyente, de todos y de todas que se sientan también comprometidos con una transformación en paz que necesita nuestro país. Pero usted coincide que fue una campaña tensa, rato, dura. ¿Cómo queda finalmente la unidad del sector después de esta campaña? ¿Puede darse vuelta a la hoja como le digo? Yo creo que queda bien fortalecida la unidad de la centro izquierda, queda bien fortalecida de tomar una decisión con la ciudadanía. Ese es el valor que tiene la consulta ciudadana y porque nosotros creemos en la unidad de la centro izquierda, por eso finalmente tomamos esta decisión de participar en este espacio. Mucho se habla de la escasa participación de la consulta ciudadana de ayer. ¿Cree que eso atenta quizás contra la legitimidad, o más bien, no la legitimidad, sino que la base de apoyo de su candidatura en unidad constituyente? Mire, siempre es mejor una decisión como la que tomamos en el día de ayer que hacerlo entre cuatro paredes. A mí me dijeron que me enfrentaba a este proceso con mucha desventaja porque estaba en un tiempo mucho más breve de proceso de campaña. Quienes formaban parte también de este desafío llevaban ya varios meses, algunos desde enero. Y efectivamente entramos después, fue una carrera mucho más corta la nuestra, superando más dificultades tal vez, pero hoy día acá nosotros queremos insistir, este no es nuestro triunfo, es el triunfo de una ciudadanía que cree en que Chile necesita hacer transformaciones y transformaciones en paz, con diálogo, con gobernabilidad, con una mayoría que sea sólida, con valores de lealtad y eso, de lealtad con nuestro país, de lealtad con la ciudadanía. Se ha establecido hasta esta hora que votaron cerca de 150.000 personas, muy distinto a lo que fue la primaria legal de apruebo de unidad. Ah, pero es que no son comparables. Y en ese sentido, su, no sé si rival, pero de una u otra manera quien también puede competir por los votos en noviembre, Gabriel Boric obtuvo más de un millón de votos. Usted tiene una diferencia importante con ese resultado, ¿no cree que merma su candidatura? Bueno, mire, lo mismo nos dijeron cuando entramos en este proceso de participación ciudadana de unidad constituyente, que lo hacíamos en desventaja. Yo creo que aquí las carreras hay que darlas. Y nosotros vamos a entrar, ya entramos en este proceso y lo vamos a dar todo por completo, muy comprometida como en cada una de las tareas que hemos realizado. Y uno cuando ingresa a una carrera lo hace a partir de lo que es. Y nosotros vamos a trabajar intensamente, no solo por la unidad de la centroizquierda, que es muy importante, sino también para convocar a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que cree que nuestro país necesita darle un trato distinto a nuestros adultos mayores, que está convencido en que nuestros niños y niñas requieren de una mayor atención y de ser sujetos de derechos, en que la educación tiene que moverse por un concepto de justicia educativa, y no puede haber justicia educativa si no somos capaces de reconocer y de pagar la deuda histórica con nuestros profesores. A todos aquellos que se sientan convocados en que hoy día nuestro país requiere un sistema de pensiones distinto, que asegure condiciones de dignidad a aquellas personas que lo han dado todo en su vida activa laboral. Y para eso nosotros vamos a trabajar convocando a todos los ciudadanos y ciudadanas que se sientan partícipes de estas transformaciones. Senadora, ¿y usted cree que puede pasar a segunda vuelta? Mire. ¿O cree que puede ganar en primera vuelta? ¿Difícil con la cantidad de candidatos que hay? Sí, yo lo que creo es lo que nosotros vamos a hacer, y nosotros vamos a jugarnos por completo en esta carrera. Como diríamos aquellos que somos deportistas, nos hemos preparado, vamos a correr con mucho entusiasmo, con mucha solidaridad, con mucha colaboración, como lo que vimos en el día de ayer a lo largo de todo el país. Y corriendo esta carrera, ¿cómo se reconstruye la unidad de la centroizquierda después de una campaña tensa? Le insisto en el punto. ¿Cómo se va a trabajar por esa unidad que usted menciona tanto? Bueno, mire, nosotros nos vamos a unir al esfuerzo que ya han hecho los líderes de unidad constituyente, que a esta hora trabajan para poder definir una lista parlamentaria que se comprometa con las transformaciones que nuestro país requiere, que se comprometa con las bases programáticas que hemos planteado al país, que se comprometa con hacer de verdad un gobierno de mayorías en donde pongamos siempre a las personas y a los territorios en el centro de nuestras tareas. Eso es lo que nosotros hemos ofrecido durante este tiempo de campaña, como pasamos de este modelo neoliberal a un modelo socioambiental. Y usted como candidata de unidad constituyente está disponible para trabajar por esa unidad, ¿y qué estaría dispuesta para lograr esa unidad? De hecho se ha hablado incluso de la posibilidad de que usted suspenda su militancia en la democracia cristiana. Mire, yo desde las distintas responsabilidades que he tenido, siempre he actuado y he creído en la unidad de la oposición. Y eso es lo que nos permite también ser muy transversal en esta tarea. Y nosotros vamos a seguir en la profundización de ese camino, convocando y entendiendo que la unidad de la centroizquierda la hace bien en nuestro país. ¿Pero estaría dispuesta a suspender su militancia? Es un tema que nosotros tenemos que ver, conversar. No creo que hoy día sea el tema, no creo que hoy día sea el tema. Yo lo he dicho en otros espacios, para mí la gente me conoce como soy, desde mis orígenes, desde nuestra historia, y hoy día todos y todas nos sentimos convocados a las transformaciones que nuestro país requiere. Yo creo que esa es la atención que nosotros tenemos que dar en este camino, que también va a ser un camino intenso. Claro, pero ayer no estaban los dirigentes de su partido con usted acá en Vallenar. Bueno, porque yo he ido acá en Vallenar. Claro, pero probablemente podría haber venido a acompañarla. Pero igual, estaban muchos de mis camaradas, los mencioné, mencioné además a nuestra propia presidenta, Carmen Frey, y con quien además conversé telefónicamente en algún momento de la tarde. ¿Y cómo se logra? Yo creo que a veces la gente comienza a mirar con suspicacia algo que para nosotros es absolutamente normal. Yo vivo acá, y lo lógico es que esté acá. Senadora, ¿y cómo se logra la unidad también, el actuar en bloque con la dispersión de votos también que existe dentro del Congreso? Por ejemplo, en el tema de aborto. ¿Usted no ha logrado ordenar a sus propios parlamentarios? ¿Cree que se puede ordenar, o usted va a asumir ese rol también, de ordenar las filas de la unidad constituyente en votaciones claves, como por ejemplo, insisto, en el tema de despenalización de aborto? En el Chile de hoy, yo creo que el diálogo es el camino que, que por lo menos a mí más me representa, más que esta lógica de ordenar, de la verticalidad, en donde uno escucha e intenta con argumentos convencer. Y bueno, hay algunos que podrán estar de acuerdo o no, y por eso es que nosotros hemos planteado en que unidad constituyente tiene que jugársela porque sea una fuerza mayoritaria, una fuerza mayoritaria que permita recuperar y dar gobernabilidad a nuestro país. Bajo esa lógica, su postura es que se despenalice el aborto, y también la lleva a otro tema importante que tiene que ver con las AFP. Muchos han dicho que usted quiere terminar con las AFP y que quiere expropiar los fondos de las AFP. ¿Qué dice Yana Proste, candidata a unidad constituyente, hoy día frente a eso? Bueno, mire, yo creo que esta ha sido una campaña sistemática de aquellos que quieren proteger el modelo de las administradores de fondos de pensiones. Y esta campaña del terror, de la expropiación. Nosotros, para decirlo una y otra vez con toda claridad, siempre hemos señalado, inclusive en nuestro proyecto de ley que presentamos mucho antes de pensar, estar conversando con usted como candidata de unidad constituyente, como candidata presidencial de unidad constituyente, en que los recursos y los fondos de los trabajadores van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras, siempre. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que pasar a un sistema de seguridad social que hoy día nuestro país no tiene. Sin AFP. Este modelo de AFP es un modelo que fracasó, y tenemos que ser capaces de migrar a tener una institucionalidad pública, sin fines de lucro, que el único propósito sea pagar buenas pensiones. Nosotros, cuando planteamos el proyecto de ley de derogar el decreto ley 3500, que es el que da origen a las nuevas administradoras de fondos de pensiones, lo que se señala además en nuestro proyecto, y es lo que nosotros creemos, es que esto se tiene que hacer con una transición adecuada, con una gradualidad adecuada. Y las personas que voluntariamente decidan quedarse en un modelo de administradoras de fondos de pensiones, con esta lógica de capitalización individual, en donde sus recursos se van al extranjero, con la volatilidad que tienen esas inversiones, y otros que opten por irse a un modelo de seguridad social, con solidaridad estatal, en donde esos recursos... O sea, libertad de elección. En donde esos recursos, además, puedan colocarse en empresas en nuestro país. Y a eso le llaman nacionalización, expropiación, no tienen nada que ver. Es decir, ¿por qué los recursos de los trabajadores de nuestro país no pueden estar en empresas que tienen rentabilidad asegurada, por ley, por decretos? ¿Y por qué tienen que estar en la volatilidad de los mercados internacionales? Es una lógica, porque el modelo de AFP partió con la premisa de poder tener dinero rápido, asegurado, para grandes grupos económicos, no con el propósito de pagar pensiones dignas. Esa es la diferencia entre aquellos que defienden un modelo fracasado de la AFP, y la diferencia entre nosotros, que creemos en que Chile tiene que darse un sistema de seguridad social de pagar pensiones dignas. Bajo ese argumento, senadora, si avanza el cuarto retiro del 10% de las AFP, ¿usted cómo va a votar? Mire, yo creo que uno tiene hoy día una responsabilidad de la cual no se puede eludir, en el sentido de ser también junto con candidata presidencial parlamentaria. Y yo creo que en este sentido la responsabilidad que tenemos los parlamentarios es no tener ansiedad de pronunciarnos antes que un proyecto llegue al Parlamento. Y lo digo porque nosotros también en esto hemos tomado experiencias de lo que nos ha pasado en esta gestión. Yo cuento la personal, la mía. Cuando el presidente Piñera anunció al comienzo de su gobierno la gratuidad para el séptimo desil en carreras técnicas, yo fui de las primeras, ustedes pueden revisar las imágenes, que salí a felicitar al gobierno porque me pareció una muy buena iniciativa. Cuando primero se demoró mucho tiempo desde el anuncio hasta que llegara el proyecto al Congreso. Y cuando llegó el proyecto al Congreso, la distancia entre el anuncio y la letra era enorme. Y lo que hacía en definitiva era discriminar a los centros de formación técnica estatales. Entonces, a partir de eso, yo misma tiendo a ser bastante más cuidadosa de mirar si los ingresos familiares de emergencia van a estar sin letras chicas. Nosotros seguimos pensando, yo apoyé los tres primeros retiros de la administración. Pero el proyecto de retiros es uno, es básicamente un nuevo retiro de fondo. No, no es uno, son como diez los que están en el Congreso. Pero se han fusionado en la comisión. Claro, pero van desde un retiro parcial hasta un retiro total. Por eso uno dice, tiene que ser cauta, mirar qué es lo que efectivamente va a llegar al Parlamento. Yo apoyé los tres primeros retiros de las administradoras de fondos de pensiones. Y lo dije con toda claridad. A mí no me gusta que frente a una situación de emergencia, la gente tenga que rascarse con sus propias uñas. Tenga que echar mano a sus propios ahorros para enfrentar una situación en donde el Estado debió haber estado desde el primer momento apoyando a la familia. Y por eso es que estuvimos a disposición de dialogar, a pesar de las desconfianzas con este gobierno, a dialogar en la agenda de mínimos comunes. Pero el IFA está, por lo menos garantizado hasta noviembre. Es que no sabemos, pues. Y de hecho hay economistas importantes, incluso el presidente del Banco Central, que dice que un cuarto retiro podría generar un sobrecalentamiento de la economía. Mira, no sabemos si es que el ingreso familiar de emergencia está sin letras chicas. Lo digo porque hasta el momento que estamos conversando, hoy día, domingo 22 de agosto, no ha llegado ninguna iniciativa legal. El gobierno, al parecer, aspira a hacer esto a través de un decreto y donde no hemos conocido... Dice que no tiene que pasar por el Congreso para expenderlo. Pero no hemos conocido ni siquiera la letra del decreto. Y lo que nosotros hemos dicho es que siempre vamos a estar disponibles para que las ayudas que tienen un carácter universal sea lo que prime en una situación de emergencia. Sobre todo, sabiendo que hoy día tenemos un número muy importante de personas, sobre todo las más vulnerables, que ya no tienen nada que retirar. Entonces, en eso, uno dice, uno tiene que ser cauta y esperar que la iniciativa llegue al Congreso. Senadora, nos quedan muy poquitos minutos aquí en Mesa Central con esta entrevista. Preguntarle dónde va a ir a buscar votos hoy. El rango de la centroizquierda es amplio, desde el centro donde puede incluso haber ex-DBC que están apoyando a Sitchell, hasta la izquierda que pueden estar apoyando a Gabriel Boric. ¿Dónde se va a posicionar usted? Lo hemos dicho. Vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que de aquí a las elecciones podamos recorrer todas las comunas de nuestro país. Contra el tiempo. Vamos a ir a buscar los votos a este Chile, al Chile real. Al Chile que es parte de nuestros desafíos, al Chile que queremos abrir las puertas de la moneda, al Chile que requiere ampliar el lente de las políticas públicas y a eso vamos a convocar a esos ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país para que sean parte de las transformaciones que nuestro país requiere. Usted es presidenta del Senado, había dicho que se iba a mantener el cargo como precandidata. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el día martes colocaré mi cargo a disposición, primero con mis colegas de la oposición, será parte de la conversación que vamos a tener el día martes. ¿Tiene algún candidato para que pueda reemplazarla? Es una definición que vamos a tomar en el conjunto de los 24 senadores y senadoras de la oposición. ¿Cree que podría ser un gesto también para algún partido en particular de unidad constituyente para subsanar quizás heridas del pasado? Es un tema que tenemos que conversar entre todos los senadores y senadoras de la oposición. Esto forma parte del compromiso que nosotros hemos tomado desde el Senado, de la unidad de la centroizquierda, y que eso también nos permita proyectar al resto de unidad constituyente la forma en cómo podemos hacer un buen gobierno, cómo podemos consolidar mayorías leales comprometidas con las transformaciones de nuestro país. Senadora Yasna, aprobó usted candidata de unidad constituyente. Muchas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, que tenga buen día. Gracias. Gracias.